Tras ser expulsado el pasado jueves de la casa de Guadalix de la Sierra de Apóstrofe G.H.Duo, Antonio Tejado parece que ha cogido con muchas ganas su salida del encierro y regreso al exterior, sobre todo a las discotecas, saliendo por las noches y acostándose muy tarde, o temprano, según se mire. Según cuentan fuente del programa Socialite que presenta María Patiño en Telecinco, al que debemos dar toda la credibilidad que se merece. El ex concursante estaría de fiesta desde que salió del reality el jueves por la noche. Y parece que durante este tiempo solo ha visto a su madre María José en plato el día de su expulsión. Por lo que no ha podido mantener aún una conversación tranquila con él y explicarle cómo se ha visto desde fuera su paso por el reality de convivencia. Una actitud que no dice mucho en favor del seriano, sobre todo por el esfuerzo que ha realizado su pregenitora durante algo más de dos meses participando en los programas de Telecinco. Que trataban Apóstrofe G.H.Duo en los que incluso llegó a encabezar una manifestación para que su hijo no fuera expulsado de la casa. Gracias. 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 Gracias.